Yo me pararé, me quitaré, hasta que pueda obtenerlo Yo me pararé, te perseguiré, cuando llegara el momento Podemos hacerlo lento, cuando llegara el momento que pueda tener Sabes que me voy a toa, pasa conmigo esta noche a sola Soy el hombre que a ti te descontrola, te provoca en la cama y te vuelve loca Sabes que me voy a toa, pasa conmigo esta noche a sola Soy el hombre que a ti te descontrola Y de su casa salió, si que su madre la pudiera ver Me la llevé y todo su cuerpo toqué, paso de noche pensando en volverla a tener Díctor, te rojo, yo no me quitaré, no no Quiero volverte a ver mi amor, pero te encuentra bien Que siempre me pide esto ¿Y tú que sabes que me voy a toa, pasa conmigo esta noche a sola? Soy el hombre que a ti te descontrola, te provoca en la cama y te vuelve loca ¿Y tú que sabes que me voy a toa, pasa conmigo esta noche a sola? Soy el hombre que a ti te descontrolas. Vámonos metiendo sin freno, que cante no te voy a dar a fuego. Si te digas metido pues vamos a darle sin miedo, óyeme. Que la noche está buena pa' hacerlo lento, más, óyeme. No puedo darlo tío sin perder tiempo, más, óyeme. Dale tigre, tapa, dinero, mami, escápate. Que me voy a tobar contigo, que tu cuerpo me mate. Loco de remate, yo eres mi hachaque. No me rechaces, la droga que sé que yo me arrebato, oíste. No me pararé, no me quitaré, hasta que pueda obtenerlo. No me pararé, te perseguiré, cuando llegara el momento. Podemos hacerlo lento, cuando llegara el momento. Que pueda tener. Sabes que me voy a tobar, pasa conmigo esta noche a sola. Soy el hombre que a ti te descontrolas. Te provoca en la cama y te vuelves loca. Sabes que me voy a tobar, pasa conmigo esta noche a sola. Soy el hombre que a ti te descontrolas. Me voy a tobar. Me voy a tobar. Me voy a tobar. Me voy a tobar. Como va. Busca en mucho cerebro. Pero solo uno piensa. Vamos allá.